un espectáculo un espectáculo parece una misma hoja tiene como que los ojitos no aquí y otra acá no sé si me escuchan verdad pero que lindo verdad le diste gracias a dios en el día de hoy buenos días que es lo que tu haces tu estas pitando viste la mariposa espectacular la gloria de dios mira nada dices que lindo que tenemos para el día de hoy no me digas a mi que yo soy el que estoy tarde claro me están pidiendo para mañana unas amistades gretchen y cuso que repitas el arroz con cebolla cebolla o sea arroz con tocineta o sea un consome me imagino yo y también mollejita tu crees que tu puedes hacer molleja para mañana y más para ellos claro que si viste como yo soy contigo o con ustedes qué es lo que hay que la gente está loca por saber para chuparse los dedos miren 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 todavía está ahí esperando esperando por nosotros no es la guardia de la espectáculo esas son las historias de esto ya sabes cómo se crea cuánto dura la uva la larva cuando salía así eso es hermoso sabes que mi mamá me tiene miedo hay gusanito si estoy como que la sucia que tu madre le tiene miedo al gusanito hay gusanito de la mariposa blanquita hoy tenemos nuestra modelo modela blanquita ella se ríe no se leen los ojos mira cómo se ve este steam table qué cosa más espectacular esta que estilla que estilla que estilla como empezamos dice esto sufre la patata de holandito de holandito los pasteles míos los ñame y la malanga malanga que diga ñame y malanga la yuca de excel la maría de delia la longaniza es que me monté en el día a trabajar y ahí oye ya yo estoy como si fuera las 5 de la tarde bolsilla sin sangre bolsilla con sangre que en chula y que en vicia longaniza miren esto miren esto qué espectáculo esta un guisito de la que está que estilla de la otra no 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 tiene ñame y de malanga el grito de la masa yuca huele eso no dura esto con arrocito blanco con pegado miren el vistecito oye como no habían cebolla pero obviamente pusimos una poquita muchas muchas eso es cebolla con viste que la gente pide siempre la cebolla después la cebolla trae efecto secundario pero favorable porque te ríe favorable botar lágrimas en los ojos ustedes son unos mal pensados ustedes son unos mal pensados mira blanquita mira miren tu explicación tiene cervecita sacala ¿por qué te explica de ternera? de pollito ampelito ave maría que rico huele 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 oye medina no ha venido en día verdad medina vamos a tener que cambiar de niño símbolo nosotros mira ahí se fue una longaniza parece que ese arroz sabe tan rico esto tiene longaniza jamón de cocinar carne de cerdo tocino tenemos para hoy arroz con longaniza que sale ahora mira que bonito se ve espectacular no, se ve el espacio ahora se ve el espacio ok mira hoy hay tocino parece que maría le dejó tocino a Excel mucho que le dio picado sí porque lo que pasa es que cuando el arroz está blanco es con lo que le dice Excel cuando el arroz es con tocino heavy 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 lo usa María mira para allá qué cosa más espectacular tiene que seguir tiene que seguir sufriendo sufriendo ustedes mira que espectáculo el pavito y aquí tenemos a Cheito que diga perdóname a Cheito no, el personaje principal bueno Cheo sí tú te llamas Cheo vamos a ver no, no se llama Cheo no se llama Cheo qué espectáculo mira y el pollito asado las órdenes para los padres ah y empezaron que empiecen las órdenes para los padres si ya me estaban preguntando las mismas ofertas que nosotros tenemos para el lechón to go o es la oferta también para los padres ok lo pone en oferta familia y lo pueden hacer desde ya pueden solicitar su comida desde ya ¿qué es lo que hay? mira que el comiendo está aquí todo eso es bueno para el corazón ya esa grasa se acumula esas arterias esas paredes del corazón del corazón hablando del corazón aquí estuvimos tuvimos una pequeña mala experiencia gente aprendamos a vivir día a día ok porque uno nunca sabe qué va a pasar el día de mañana disfruten su día disfruten su vida día a día ¿qué pasó? me estás haciendo burla no me estás haciendo burla no me estás haciendo burla no me estás haciendo burla que haga silencio porque tú estás hablando te mandó a callar sí pero pero finalmente fíjate que discreta es es que no habiendo otra es ya mejor ah pues dale nos vemos no